Hola mis amigas, ¿cómo están? En este video les voy a dar un pequeño tutorial de cómo ejercitar nuestras pompas, nuestras nalgas, nuestras nachas, nuestros glúteos. Estos ejercicios son muy sencillos, son ejercicios que puedes hacer en tu casa al tiempo que desees. En este ejercicio simplemente trata de ponerte en la posición del pejerito y tener la columna lo más recta posible y encontrar la posición cómoda. Simplemente vamos a subir los pies mirando siempre hacia arriba, esto lo repites la cantidad de veces que tú quieras, yo creo que 10, 10 o 20, 20 por cada pie va a ser más que suficiente para los siguientes ejercicios que vienen. El siguiente ejercicio es en la misma posición pero esta vez con el pie totalmente recto y es un poquito más rápido, un poquito más agresivo. Nuestro siguiente ejercicio es yendo hacia los laterales que esto ayuda mucho a la parte interior del muslo. Y nuestro último ejercicio que no podía faltar son los squats, son las cuclillas, las sentadillas que esta es la posición correcta de hacerlo, son los pies mirando hacia las diagonales y tratar de formar un ángulo de 90 grados con nuestros pies. Y así se vería de lado, simplemente son estos ejercicios, ustedes escogen cuantas veces quieren hacerlo, cuantas veces al día, cuantas veces a la semana, les prometo que les va a funcionar, espero verte en otro video.